Nuestros conocidos, una persona más fallece en el triaje de la Universidad Católica de Honduras. Lamentablemente, por falta de cupo, no había podido ser trasladado a otro centro hospitalario. ¡Qué terrible! Fanny Zúniga está en el lugar y nos da los detalles. Adelante con usted, Fanny. Buen día. Así es, muchísimas gracias. Buenos días y lamentablemente continúan registrándose muertes en los diferentes triajes en el Distrito Central. Este día ya se ha reportado o en horas muy tempranas se ha reportado la muerte del señor Julio Aguilar Casco. De aproximadamente 71 años de edad, él residía en Colonia en Los Laureles y ya días se encontraba interno aquí en el triaje de la Universidad Católica aquí en Tegucigalpa. Él estaba confirmado por COVID-19 y debido a la situación por los cupos en los diferentes centros hospitalarios públicos o privados del país, lamentablemente no había podido ser trasladado. Él estaba en el triaje de hace varios días, según se ha informado, en estado bastante crítico, con oxígeno de alto flujo. Y debido a la alta situación difícil que atraviesan otros centros hospitalarios, no había podido ser trasladado. Por tanto, ya se ha notificado lo que ha sucedido a los familiares de este caballero y se siguen lamentando obviamente estas muertes. Y además de eso, se espera y se envía el mensaje a la población hondureña que llegue con tiempo a los diferentes centros de triaje u hospitales. Y lamentablemente tienen que entender que los cupos están bastante limitados. Por tanto, el llamado de los médicos a toda la población en general es a cuidarse y a tomar conciencia para que se respeten las medidas de bioseguridad. En todo caso, si se siente con algún tipo de síntomas por COVID-19, ir con tiempo a los centros asistenciales. Con esta pésima información a esta hora del día, junto a José Oseguera con ustedes nuevamente.